Pero el Cúcuta no solo pierde en la cancha y camina hacia el descenso, también vive una situación dramática con los contratos de algunos jugadores y también del cuerpo técnico encabezado por José Flavio Torres. ¿Mauricio? Germán, el técnico Torres aclaró que jamás renunció al equipo y que sigue cumpliendo los términos del contrato que se vence en diciembre, esperando que ojalá le entreguen su liquidación. Cumpliendo horario, en el Estadio General Santander está el anterior cuerpo técnico del Cúcuta Deportivo, conformado por Flavio Torres, Pedro Alzate y Mauricio Molina. De todas maneras, hasta que no haya un documento que oficialice nuestra salida, nuestro arreglo, pues no vamos a dejar de asistir acá a los entrenamientos. No han llegado a un acuerdo económico para confirmar su salida del Club Motilón. Esta situación para nosotros es incómoda porque nos tiene acá todos los días, pero igual también nosotros estamos tratando de que se solucione la situación lo más pronto posible. Así se encuentran los tres, desde el pasado primero de septiembre, cuando les informaron que ya no eran más los integrantes del conjunto norte santandereano. Seguiremos acá en esta posición hasta que hasta tanto no nos arreglen. Este cuerpo técnico fue desvinculado después del juego de la novena fecha, que perdieron 3 por 0 ante Deportes Tolima. El contrato está vigente, por ende él está viniendo a cumplir sus horarios de trabajo y el club seguramente va a llegar a un acuerdo con él, está en permanente diálogo. Por ahora seguirán observando a sus exjugadores esperando que el nuevo entrenador salve la categoría, mientras ellos buscarán un acuerdo con la Junta Directiva del Cúcuta Deportivo.